Esta mañana se ha presentado en la Agencia de Desarrollo Local una jornada informativa sobre el programa acogimiento familiar de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades, a la que ha asistido el alcalde Alberto González, la directora provincial de Bienestar Social Toñi Coloma y la concejala de Bienestar Rosario Herrera. El programa de acogimiento familiar está organizado por la Consejería de Bienestar Social y sus direcciones provinciales con la colaboración de entidades sin fin de lucro. Entre los objetivos se encuentran los de ofrecer una alternativa de adecuada, temporal y complementaria a los menores que por diversas circunstancias no pueden ser atendidos por sus familias y cubrir las necesidades de menores con padres y madres que no pueden ejercer la parentalidad por diversos motivos. Las familias de acogida se comprometen a cuidar de los menores, abrirles las puertas de sus hogares temporalmente y a compensar daños y carencias a nivel efectivo, entre otros. Un proyecto de la Junta de Comunidades que según el alcalde trata de sensibilizar e informar sobre el acogimiento familiar a centros educativos, asociaciones y técnicos de servicios sociales del Ayuntamiento que están en contacto con las familias para que puedan atender lo mejor posible a las personas que por circunstancias, por un periodo o en ocasiones durante toda la infancia y juventud de un niño, necesitan el apoyo de las administraciones. Creo que es un proyecto bueno de la Junta, interesante, para formar o sensibilizar o poner en valor lo que es el acogimiento familiar para técnicos, para, he visto, compañeros míos de colegio, maestros, profesores, asociaciones, bueno pues para que los chiquillos, los niños, niñas de menos de 18 años, ahora los datos nos los dará Toni, la directora provincial, bueno pues para que esos profesionales atiendan lo mejor posible a las personas, porque aquí hablamos, no hablamos de mercancías, ni hablamos de materiales, sino que hablamos de personas y personas que por cualquier circunstancia familiar durante un periodo transitorio o durante toda su infancia y juventud necesitan la ayuda de la administración y ahí pues tiene que estar la Junta de Comunidades, tiene que estar la Consejería de Bienestar Social y por supuesto tiene que estar la dirección provincial en la provincia y los ayuntamientos como es el nuestro. El acogimiento familiar es una medida que ofrece al niño o la niña mientras está bajo la tutela de la administración la posibilidad de vivir durante un tiempo en un ambiente familiar complementario al suyo, donde pueda recibir el cuidado y la atención que le faciliten un desarrollo armónico de su personalidad. La directora provincial de Bienestar Social ha animado a que las familias y personas individuales mayores de 25 años sean familias acogedoras. Hoy venimos aquí para buscar la colaboración de las familias, que puedan ser familias acogedoras y durante el tiempo que ese menor, esos niños tengan que estar separados de su familia, las familias puedan aportarle todo lo que un niño necesita. Seguridad, cariño, atenciones, vínculos, referencias, cuidados. Nosotros entendemos y todos los profesionales entienden que los menores, los niños donde deben de vivir es en un entorno familiar donde les aporte seguridad. Ha informado también de que en la provincia de Albacete existen 263 menores tutelados, de los que el 55,5% están en acogimiento familiar. La media de la comunidad se encuentra al 60%, por lo que es deseo de la dirección provincial de tratar de sensibilizar a las máximas familias de acogida posible para que los menores, sobre todo niños mayores de 8 años, grupo de hermanos y niños con características especiales, no tengan que pasar por centros de acogida. Lo que nosotros hoy pretendemos es que a través de asociaciones, a través de los servicios sociales, lleguemos a la fibra sensible al corazón de las personas porque aquí no solamente se abre el hogar de las familias, se abre el corazón y eso es lo que nosotros buscamos. Es una colaboración con la Administración pero sobre todo es una colaboración para el cuidado de los niños y es muy gratificante. Dejan mucha huella estas familias, dejan mucha huella los niños y por supuesto los niños en las familias. Las modalidades de acogimiento familiar varían según el parentesco que les una con los menores. Por un lado está el acogimiento con familiares allegados y por otro las familias acogedoras ajenas. Durante todo el proceso las familias acogedoras se encuentran en contacto directo con los servicios sociales junto con un equipo de interdisciplinar de menores. Desde el principio y hasta el final las familias y los menores se encuentran acompañados con seguimiento, formación y autoayuda para solventar las dificultades, además de una compensación económica para sufragar los gastos que supone tener un niño en una familia. Los interesados en colaborar con el programa pueden dirigirse a los servicios de menores de la Dirección Provincial de Bienestar Social.